En este nuevo episodio de Lacan Televisión, viendo que se distinguen cuatro cuestiones sobre las cuales Lacan es interrogado. Sobre la primera temática iniciamos en nuestra reunión anterior un comentario y era relativo a qué se entiende por discurso analítico. Y ahí nos encontramos con la respuesta de Lacan respecto a que el discurso analítico es el lazo social determinado por la práctica del psicoanálisis. La segunda cuestión que se plantea en este episodio tiene cierto aire achicana. Porque Lacan define el discurso analítico como el lazo social y quien lo entrevista le dice pero escúcheme, usted habla del lazo social pero justamente es usted quien ha sido excomulgado recientemente por la Asociación Psicoanalítica Internacional. O sea que usted ahí ha pasado algo con ese lazo social suyo con los analistas. Digo que tiene cierta idea chicana pero como sabemos que Lacan ya había recibido las preguntas tiempo antes de la emisión y él iba pasando las respuestas antes del programa damos por descontado que este comentario no lo toma por sorpresa. Y aún más Lacan responde de buen gusto porque esto le da la oportunidad de despacharse con artillería pesada contra la IPA a la cual llama por una sigla que él inventa que es SAMCDA Sociedad de Ayuda Mutua contra el discurso psicoanalítico. Es muy interesante esto, este comentario porque seguramente la intensidad de ese comentario tuvo que ver con que ese mismo año, 1973, año de emisión de televisión tenía lugar en París el 28º Congreso Internacional de la IPA, justamente en París congreso al cual por supuesto Lacan no había sido invitado. Y de hecho les cuento que encontré hace poquito una entrevista radial que le hacen a Lacan, que no debe confundirse con radiofonía que es del 70, una entrevista en la cual hace una suerte de declaración Lacan respecto a ese congreso de la IPA. Hice un recorte de esa declaración radial para hacerlas escuchar a ustedes porque ahí, bueno, hace referencia a este congreso y también a la temática de los discursos de un modo coloquial, digamos algo no muy habitual en las intervenciones y textos de Lacan. Así que si les parece bien, les hago escuchar unos minutitos de esa entrevista. Son cuatro minutos. Como no está sustitulada, yo les voy haciendo la traducción simultánea. Comparto pantalla. Sí, sí. 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 El doctor Lacan, en este momento, se tiende a París el 28º Congreso Internacional de Psicoanálisis. No eres invitado. No eres invitado. Aquí la periodista le dice que el doctor Lacan se está llevando a cabo en París el 28º al Congreso Internacional de Psicoanálisis. Si usted no está invitado, usted no está allí. Que yo no soy invitado no quiere decir que yo no soy absente. Que no esté invitado no significa que esté ausente. Toda una definición, esto, ¿verdad? Por lo tanto que mi sentimiento es la moindre importancia, yo puedo decir que mi absente me met en situación privilégiada. Y si en esto mi sensación tiene alguna importancia, puedo decir que mi ausencia me coloca en situación privilégiada. Ceo sí en razón del poids de mi enseñanza, que, con retardo, sin duda, hace su camino. Parmi ellos, es la misma que me excluye. No se prive de hacer la mayor importancia. Acá dice que esto, de que su ausencia lo coloca en una situación privilegiada, se debe al peso de mi enseñanza, que, con retardo, sin duda, ha hecho su camino entre aquellos mismos que me excluyen. Pues ellos, los que me han excluido, no se privan de utilizar mi enseñanza ampliamente. Es una enseñanza que recibo de mi experiencia. A saber, de la análisis, que es una experiencia muy suficientemente definida y limitada para permitir, con la cualificada como tal. Acá dice, bueno, la experiencia que he recibido, que es la del análisis, que es una experiencia suficientemente definida y limitada, limitada, para permitir que se la califique como tal. Solo para poder en hablar, hay que, al menos, y estar entrado. Lo que no excluye que, en ciertas condiciones, sea difícil de salir. Acá dice algo un poco enigmático, porque contesta, dice, solo que para poder hablar de ella, de la experiencia analítica, hay que, por lo menos, haber entrado allí. En eso estamos de acuerdo. Lo que no excluye, dice, lo que no excluye que, en ciertas condiciones, sea difícil salirse. Y, por lo menos, no excluye que el analista, que, por lo menos, no tiene toda la parte de la acción, justamente en la experiencia analítica, sepa lo que hace. Es decir, saber, saber, saber lo que hace, quiere decir, saber en qué discurso está tomado, porque es esto, saber en qué discurso está tomado, lo que condiciona el orden del hacer de lo que es capaz se pronuncia el modisco c'est une noción 3 elabore que dice que es pronunciado la palabra discurso es una noción muy elaborada la palabra discurso y elaborada a partir de esta experiencia el aborre a salud a partir de esta experiencia fue con un bien admitir que 20 años que me fui laissé enseñar por la experiencia y que me fui forcer en extraire algo 20 años que permite elaborar lo que no quiere decir que de slasher se tira una concepción del mundo que dice bueno que en estos 20 años después de imagina este 20 años años 70 se está planteando bueno cuando él comienza decididamente a transmitir en el psicoanálisis no estamos hablando del año 52 53 estos 20 años en los cuales me dejaron enseñar por esta experiencia me han permitido elaborar de lo que no quiere decir en absoluto que de esa elaboración se haya extraído una concepción del mundo lo que circuncribo es lo que puede decirse a partir de esa experiencia esta experiencia nuevamente introducida en el campo de los discursos humanos es decir lo que constituye un modo de lazo social la psicoanálisis se ha convertido en estos últimos años en francia en lo que nosotros denominamos un hecho de cultura yo sé que usted discute este término cultura en realidad el término naturaleza al cual se le opone también lo discuto a ese término la cultura es un hecho comercial lo que se llama un hecho de cultura es un resumen un hecho comercial no se puede decir que que el análisis se vend bien por qué decir que el análisis se vende bien yo estoy hablando de publicaciones lo cual no tiene nada que ver con el análisis aquí dice que se puede aumentar la cantidad que uno quiera de coloquios, amontonamientos diversos, literarios, pero en realidad donde se hace el trabajo es en la práctica analítica. Dice que justamente se refiere a la práctica analítica porque es el término que propone como siendo absolutamente esencial. Lo que intento de formar a la luz de una experiencia seguida en el cotidio, es una escuela, la que he titulado de Freudian como tal. Bueno, acá Lacan pasa su aviso porque, fíjense, comienza hablando del Congreso de la IPA y ya casi al final dice que lo que él ha intentado cultivar a la luz de esa experiencia continua en lo cotidiano es una escuela que ha llamado escuela freudiana. Es una escuela, por lo tanto, que sería adecuada a lo que commande la estructura si profundamente diferente de este discurso, la estructura que resulta del discurso analítico. Bueno, y termina con musiquita, como si fuera un aviso también. Es una escuela, esta, en la medida que esta escuela sería adecuada a lo que comanda la estructura tan profundamente diferente de este discurso, o sea, el discurso analítico, justamente esa estructura que resulta del discurso analítico. Bueno, hasta aquí las declaraciones de Lacan en la radio. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.